La cosecha cafetalera está lista para iniciar en el mes de octubre, lo que vendría a generar una gran cantidad de plazas laborales temporales, ya que el permanente ha disminuido. Sin embargo, se está creando estrategias para que la mano de obra no se vaya del país, afirma Yolanda Area de la Asociación de Trabajadores del Campo. En algunos lugares ha empezado con el graniteo, que es mínimo, pero que ya está desarrollándose. Es un momento importante porque la cosecha cafetalera genera una cantidad muy importante de empleos temporales. No solamente va el papá o va la mamá, sino que va la familia completa a participar del trabajo en la cosecha cafetalera. Y sobre todo, es un momento para que la familia pueda generar ingresos para la manutención, para adquirir algunos productos de la canasta básica. Sabemos, ¿verdad?, que el sector cafetalero ha disminuido mucho el empleo permanente, pero el empleo temporal a partir de octubre, que cuando comienza, digamos, ya el graniteo, se eleva, digamos, la cantidad de empleos temporales. Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta, ¿no?, de que Nicaragua ya empieza con esta cosecha cafetalera. Sabemos que el café es uno de los rubros importantes para la exportación. El sector cafetalero emplea alrededor de 200 mil trabajadores. Afortunadamente, ahorita, las empresas, incluso exportadoras, están desarrollando estrategias para que la mano de obra se logre quedar en el país. Están captando mano de obra. Los precios de la lata del café, pues, andan más o entre 50 y 70. Agregó que las pequeñas productoras están aprovechando las bondades del invierno con las siembras. La cosecha de postrera es la más importante para Nicaragua, es la que deja mayor producción, es la que deja, digamos, productos para que los mercados locales estén abastecidos en todo el periodo, digamos, de verano. Entonces, creemos, ¿verdad?, que si la producción logra desarrollarse de manera exitosa, que creemos que así va a ser, pues, obviamente vamos a tener mejores condiciones, tanto para las productoras, productores pequeños, como para el país a nivel general, porque Nicaragua no depende de la producción de alimentos, sobre todo de granos básicos. Entonces, creemos, pues, que es importante y sobre todo, pues, hay mucho entusiasmo de las pequeñas productoras, ¿verdad?, y los pequeños productores en la preparación de la tierra para la siembra, pues, que será de postrera. Noticias 12, Darlene Tellez.